Muchos se preguntan si los gobiernos están ganando la guerra contra las drogas y las respuestas pueden llegar a ser tan controversiales como la pregunta misma. En las elecciones de noviembre pasado, los votantes en los estados de Colorado y Washington legalizaron la marihuana, decisión que, como nos explica Raúl Benoit, le dio a esos ciudadanos licencia para fumar. Norton Arbeláez estudió leyes en la Universidad de Tulén, en Luciana, y se hizo abogado. Pero hace tres años decidió abandonar su carrera para emprender una controversial aventura comercial. Un negocio quizás riesgoso, pero si uno tiene una ética y se compromete a promover este negocio de una manera ética y legal, puede mitigar esos riesgos. Arbeláez vende marihuana en el estado de Colorado. Es hasta hace muy poco que verdaderamente se ha ignorado los usos médicos que pueden tener esta sustancia. Él confiesa que consume la hierba regularmente. Yo tuve un accidente de carro en el año 2005, donde me fracturé la espalda. Y desde ese momento, verdaderamente, no encuentro sosiego para dormir. En el año 2000, el 54% de los electores de ese estado votó a favor del uso de la marihuana medicinal, siendo la ley efectiva a partir de 2001. Por esta razón, proliferan los cultivos hidropónicos y tiende a industrializarse. Aquí un grupo de trabajadores arranca las hojas para separarlas de los cogollos de la flor o fruto, de los cuales se extraen los cristales que contienen el aceite, una sustancia gomosa de donde se saca el alucinógeno. ¿Aquí puede venir cualquier persona y pedir marihuana? No, señor. Esto se trata de un uso medicinal. En Colorado, existen más de 200 dispensarios que se dedican a la venta de marihuana medicinal. El estado exige un control estricto y regulado del producto, que incluye cámaras de video que graban los dispensarios las 24 horas del día. Aquí nace la mata en sí y también le ponemos este código de barra que identifica el individuo, el paciente a la cual la mata pertenece. Hemos sabido aprovechar el cambio legal para crear un negocio que a la vez le sirve a muchísima gente, que crea empleos, que paga impuestos. Una nueva política que en las recientes elecciones hizo historia, cuando los residentes de los estados de Colorado y Washington votaron a favor de legalizar el uso de la marihuana recreacional. ¿Usted ha fumado marihuana? Sí, en la universidad ya hace unos años fumé marihuana. Daniel García es estudiante de leyes y portavoz de la campaña a favor de regularizar el cannabis como si fuera alcohol. En mi experiencia yo no encontré nada malo con marihuana cuando yo usé marihuana. Y la gente que sí vi cosas negativas en su vida sobre la marihuana era más sobre la persona que las drogas. ¿Alguien de la familia le recriminó por fumar marihuana? Creo que mi familia prefería que yo fuma marihuana que tomar alcohol. Porque ellos saben que la marihuana no es menos adicto y hace menos daño a mi cuerpo y cerebro que el alcohol. Hay un mito que dice que la marihuana no es adictiva. Esto no es cierto. La marihuana realmente puede producir que la gente use más continuamente y tenga dificultad para detenerse. El doctor Samir Zavaj es psiquiatra de la Universidad de Miami. Los adolescentes todavía hasta los 25 años están desarrollando su cerebro. Entonces la marihuana se ha encontrado que detiene este crecimiento del cerebro. Incluso según el doctor Zavaj, la marihuana podría ser detonante de enfermedades cerebrales que tiene el ser humano. He visto muchos casos de pacientes que han estado usando marihuana y un tiempo después de empezar a usarla desarrollan esquizofrenia. Siempre y cuando la persona tenga el riesgo genético de desarrollar esta enfermedad. La enmienda 64 propuso que las personas mayores de 21 años podrían tener en su poder hasta una onza de marihuana o cannabis y sembrar en su propiedad seis plantas para uso recreativo. Pero de lo que decidió la gente en las urnas a la práctica, pasará algún tiempo hasta que el Estado regularice el sistema. El gobernador tiene hasta el 5 de enero para firmarlo y será ley. Si en este momento llega la policía aquí y nos encuentra con una onza de marihuana usted y una onza de marihuana yo, ¿qué nos pasa? Nada. Los judiciales de Boulder y Denver han dicho que van a implementar esa parte de ley ahora. Un hecho que está en conflicto con la ley federal, ya que la marihuana se considera una droga ilegal en el resto del país. Los 50 estados tienen sus propias leyes y trabajan sus propios problemas. Rosa Murillo, quien habló en nombre de Stan Garrett, fiscal del distrito de Boulder, Colorado, dice que al legalizar el cannabis en general ayudaría a la economía. Los ingresos anuales son de alrededor de 40 millones de dólares. El negocio de la marihuana medicinal es lucrativo, pero complejo. Hay toda una ciencia detrás de eso, no es cualquier mata ni cualquier variedad. Arbeláez explica que existen diferentes variedades de plantas que se usan para condiciones específicas. Esta funciona para el reumatismo, también para los dolores asociados con el cáncer. El secreto es poder coordinar la variedad apropiada con la enfermedad del individuo. La marihuana, sus componentes ayudan a que a las personas se les disminuya la náusea, el vómito, y también ayuda a las personas a recuperar el apetito. Todo el uso medicinal de la mata está acá en el fruto, con sus aceites. Del aceite del fruto o flor de la marihuana se hacen pomadas, pastillas con extracto de cannabis, chocolates y variedades de dulces, y de las hojas, que no contienen alucinógeno, se fabrica hasta ropa. La prohibición crea el mercado negro. El mercado negro no tiene control alguno. Y ese es el riesgo verdadero que tienen que enfrentar los jóvenes. Aún no se ha definido si negocios como el de Arbeláez pudieran tener el derecho de vender marihuana a cualquier adulto que busque comprarle después de que se firme la ley. Por lo pronto no, Raúl. Estamos enfocados en el uso medicinal de la mata. Es un cambio paulatino, es un cambio que verdaderamente requiere tiempo, que requiere mucha regulación y mucha atención al detalle. Y según una reciente encuesta, la mayoría de los votantes en Estados Unidos apoya la legalización de la marihuana. El 51% de los encuestados estuvieron de acuerdo en que se legalice el uso recreacional de la sustancia, un notable cambio de actitud entre la población en general en los últimos años. Bueno, Teresa, el jueves pasado entró en vigor la ley que legaliza la marihuana en el estado de Washington. Según un reporte, desde 1986 ha habido en ese estado más de 240 mil arrestos por posesión de marihuana que le han costado a los contribuyentes más de 300 millones de dólares.